No es posible verme en esta situación Me siento solo, sin nadie alrededor Tan vacío que me asusto si miro en mi interior No sé qué puedo hacer, no sé qué ruta seguiré Pasiendo pienso cómo escaparé Me pregunto si tal vez olvidaré Tanto amor ilusionado que de un golpe se acabó Tantas noches compartidas, dime dónde están No sé qué trenes de coger ¿Dónde está el amor? ¿Dónde fue a parar? Descubrir la triste soledad Mejor seguir sin volver la vista atrás ¿Dónde está el amor? ¿Dónde fue a parar? Descubrir la triste soledad Mejor seguir sin volver la vista atrás He sentado tantas veces junto al mar Confiando en que algún día llegará La respuesta a la pregunta de mi joven corazón ¿Dónde está el amor? Que se siente derrotado por la soledad Y se pregunta una vez más Y se pregunta una vez más ¿Dónde está el amor? ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? Descubrir la triste soledad Descubrir la triste soledad Mejor seguir sin volver la vista atrás ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? ¿Dónde fue a parar? Descubrir la triste soledad Descubrir la triste soledad Mejor seguir sin volver la vista atrás Sin volver la vista atrás Sin volver la vista atrás Oh 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 Gracias por ver el video